Empezamos el partido por el tercer puesto, tenemos de color negro con naranja el equipo Novotel Zuni, y de color negro con plomo el equipo EITES PROBOTICS. ¡Bravo! 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 Empezamos en 3, 2, 1, ya. No realmente hará! Tres, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, diez. Cuando... ¡Sigan! ¡Pero no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!